ORT informa. De gira de trabajo por el municipio del Mante, el gobernador Américo Villarreal Anaya dio a conocer que en la búsqueda de mitigar el impacto de la sequía en las diversas regiones, el gobierno de Tamaulipas puso en marcha el convenio de colaboración con la Comisión de Zonas Áridas, mediante el cual se podrá generar vuelos para realizar aspersión de nubes con yoduro de plata para los meses de marzo y abril. Al hacer este anuncio, el Ejecutivo Estatal dijo que no se van a escatimar esfuerzos para invertir lo necesario en esta tarea, pues el tema de abasto de agua es prioridad inaplazable. Aunque todavía no concluye el proceso legislativo, al menos hasta ahora no se advierte en el Plan B modificación en los procedimientos operativos del Instituto Electoral de Tamaulipas, donde los estados mantienen la libertad configurativa, así lo estableció Juan José Ramos Charre. Sin embargo, el presidente de este instituto admitió que en caso de que las cuatro leyes secundarias que conforman el Plan B de la Reforma Electoral se aprueben y sean publicadas en el periódico oficial de la Federación, tendrían que homologarse en lo local. Por los acuerdos entre instituciones de México y Estados Unidos, Tamaulipas ocupa el tercer lugar en el país con el mayor número de connacionales repatriados por las entidades del norte que colindan con la Unión Americana. El presidente del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, explicó que son acuerdos entre autoridades migratorias de los dos países que van cambiando los puntos de repatriación de los migrantes. ORT te informó.